Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo, he pecado como no, pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara, fuera cruz, ganabas con cualquiera, ¿cómo hacerte? Fue un disparo al corazón, me atacaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan la herida que causó. Que este loco aventurero se moría, y ese día comenzó, tanto amor con un disparo al corazón. No entendí cómo pasó con la destreza de un buen franco tirador, cada una de tus balas en el alma me pegó. Conocerte fue un disparo al corazón, me atacaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal la herida que causó. Que ese loco aventurero se moría, y ese día comenzó, tanto amor con un disparo al corazón.